No sé cómo empezó todo, más hoy te da Después de un gran sufrimiento vino mi amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se regocita mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así Te lo diré sinceramente Y vi la inmensidad Sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar A mi manita Jamás vive un amor Que para mí Fuera importante Corte Solo la flor Y lo mejor De cada instante Viajé 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 Y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Y así Logré vivir A mi manera Tal vez lloré Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez lloré O tal vez lloré O tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Puedo seguir Hasta el final A mi manera A mi manera A mi manera Música Él es algo en la mirada que me rompa el pensamiento Un arco iris de magia que me hechiza por completo Y me haces perder el habla y me llevas hasta el cielo En una absoluta calma cada vez que te contemplo Música Ojos de diamante, ojos de carbón Que al mirar destellan rayitos de sol Ojos de diamante, ojos de carbón Círculos perfectos del amor Música Me dirá, basta ya Y se irá de mi lado Yo la vi junto a él Comprendí que había perdido Sus ojos regritaban, que lo amaban Como hace mucho que nace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe que la amo locamente Como ayer Recuerda tuya luna en su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes tú Vente, ve No me importa creer en lo que digas tú Vigaré No te he visto con él si lo curas tú No ves que estoy llorando como un niño Como un bendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a ti Al cielo Le robé una estrella Al prado Una rosa tan bella Y al tiempo Le pedí un momento Contigo Para poderte amar Te quiero Como nadie te quiso Por miedo Por miedo Es que no Te lo digo Y al viento Que es mi único amigo Le pedí Que no diga por mí Te quiero Te quiero Te quiero Más no sé Si puedo Si debo Por miedo Decir Que te quiero Te quiero Te quiero Y que no puedo Más Vivir sin ti Estoy recorriendo tu cuerpo Tu mirada fija en mí Nuestros cuerpos se están consumiendo Y la noche empieza a vivir Y la noche empieza a vivir Recorro lentamente Cada parte de tu ser Quiero seguir contemplando Tu cuerpo de mujer Besar tu piel Besar tu piel Beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán de dolor Besar tu piel Beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Y unas lágrimas que nacerán en amor Para todos mis amigos Para todos mis amigos Rayito colombiano Yo sin ti seguro no podré vivir Tú sin mí Tú sin mí Tampoco podrás ser feliz Porque hay recuerdos que no volverán De este amor que no podrás tener final Música Así Muéve Muéve Música 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 Sonido por vez contigo Que me querías como yo Que me querías como yo te quiero Como yo te quiero Música Soñé otra vez contigo Y de nuevo me vuelvo a quedar Con mi soledad Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca se fundió a la mía Se fundió a la mía Música Soñé otra vez contigo Música Y de nuevo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Porque al despertar Vuelvo a mirar Que no eres mía Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Como golondrina Que abandona el nido Se vuelve humo El amor que en sueños Solo ha sido mío Música 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 Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca Se fundió a la mía Se fundió a la mía Música Soñé otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Música Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Porque al despertar Vuelvo a mirar Que no eres mía Porque al despertar Tú ya no estás Tú ya te has ido Como golondrina Que abandona el nido Se vuelve humo El amor que en sueños Solo ha sido mío Música 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 Música